No de una vez, saludcita Para que vaya calentando aquí el ambiente Te va a servir otro pa'l rato Viene para ustedes esto, se llama y dice ¡Ay, ay! Everardo en acción Acordeón Gracias porque volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia Iba a morirme Que nunca más en tus ojos Me iba a berriar El llanto que por ti lloro Sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivirla Más sin tu amor Si quieres que yo me muera Vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata Es un crimen Es un crimen Grande Una noche Es un crimen